Gracias, muy buenos días, la verdad que gusto el poderlo recibir aquí en la Casa de Aguascalientes, a todas y a todos, realmente es un gran gusto para un servidor. Y también igual saludar a todos y cada uno de los integrantes miembros del Presinium, por supuesto a mi esposa Mari, presidenta del DIF municipal. A la diputada Marta, gracias diputada por acompañarnos. Por supuesto también a la delegada, gracias delegada del INAPAM, gracias por acompañarnos. A la regidora Vero, gracias también al secretario de Desarrollo Social, al director del INAPAM, al director del DIF municipal. Pero sobre todo a todas y todos ustedes en este día tan especial, para un servidor es un gran orgullo poder estar aquí en la celebración de estos décimos segundos Juegos Deportivos y Culturales de Adultos Mayores que agrupa el DIF municipal. En esta ocasión quiero reconocer de manera especial a todos los integrantes de cada uno de los grupos de la tercera edad por esa gran pasión que han tenido a lo largo de muchos años y sobre todo esa gran participación que ustedes hacen año con año. 12 años dice fácil, pero sin embargo sabemos que diferentes autoridades han estado llevando esas actividades y la verdad que vemos una excelente participación y seguramente estoy seguro y convencido que aquí estarán los mejores premios, los mejores reconocimientos, tal y como fue los otros dos años anteriores en la cual ustedes han dado una muestra realmente de vida, una muestra fehacente de lo que es precisamente Aguascalientes. En nuestra sociedad llegar a ser un adulto mayor es un gran orgullo, es de respeto. Yo recuerdo muy bien cuando estaba muy pequeño que mis papás y mis abuelos siempre me decían y siempre me inculcaban el poder respetar siempre a los mayores. Era uno de los grandes valores que teníamos nosotros como sociedad. Hoy, necesariamente con el paso del tiempo, como que solo hemos ido perdiendo esos valores, ese respeto a nuestros adultos mayores. Por eso, en ese sentido de responsabilidad y con los valores que a un servidor lo inculcaron y me educaron, por supuesto que tenemos que tener también ahora políticas públicas relacionadas con el respeto. Y sobre todo ahora, también poder tener infraestructura para ustedes, nuestros amigos adultos mayores, quienes son el pilar de una sociedad. Porque es gracias a ustedes, como hoy es una sociedad, una sociedad de gente buena, una sociedad trabajadora, una sociedad que lucha día con día para poder salir adelante. Y eso es gracias a ustedes, porque ustedes han forjado generaciones y generaciones de hombres y de mujeres de bien. Y es por eso este reconocimiento. Pero también es el momento de poder participar en estos juegos deportivos y culturales de los adultos mayores. La realidad que los otros dos años yo me he quedado con un excelente sabor de boca. De ver esos juegos deportivos, culturales, como le echan ganas, ¿eh? Fíjense que para usted, para un servidor es una gran experiencia el poder ver, el poder ser un partícipe también de estos juegos. ¿Por qué? Porque yo veo esa vitalidad que ustedes le ponen en cada una de las actividades. Tanto deportivas, el otro año por ahí me tocó premiar a varias personas, por ejemplo, en natación, en atletismo. Y la realidad es de que muchos de los secretarios quisieran tener esa vitalidad que ustedes tienen. De hecho, hicimos por ahí una competencia, les dije, entre las personas de ustedes, de la tercera edad, y los secretarios. ¿Y qué creen? Se me rajaron los secretarios. Tristemente. Pero bueno, o sea, esperamos de que en este año, mi Quique y mi estimado Alex y Armando, podernos poner en forma, aunque va a ser difícil ganarles, pero bueno, pues de todos modos, este, el poder competir. Dice aquí, Quique, que él sí juega aquí a la rayita y al tacón y no sé qué tantos más. Bueno, pues ahí, ahí te estarán esperando, mi Quique, así que prepárate. Por eso, para este gobierno municipal, apoyar acciones como esta, que nos estimula tomar conciencia de seguir creando políticas públicas que tiendan de forma especial a los adultos mayores y otorgar beneficios especiales de servicios sociales en el ámbito de salud, para nosotros siempre es un gran orgullo el poderlos atender. Es un gran gusto ver a nuestros abuelos gozar de una vida y, sobre todo, verlos disfrutar en las prácticas en cada uno de los eventos culturales y deportivos. Siempre ustedes son un gran ejemplo para guasalientes y para una sociedad. Es importante reconocer de los beneficios que pueden aportar lo que es el deporte, en la forma individual y, por supuesto, en forma grupal, porque eso conlleva el poder tener esa convivencia. Sin embargo, los adultos mayores siempre se han caracterizado por ese trabajo por equipo, por ese trabajo grupal, y, bueno, pues se ve reflejado precisamente en todas y cada una de las actividades. Me resulta altamente motivante ser partícipe de este acontecimiento, aunque, pues comentarles, que son los últimos juegos que los servidores tocan. Pero, afortunadamente, yo estoy seguro que ustedes van a hacer muchísimos juegos deportivos y culturales que ustedes van a tener en el gobierno municipal. Independientemente de quien esté, pues ustedes siempre estoy seguro que seguirán participando día con día, mostrando ese gran ejemplo que ustedes han tenido. Amigas y amigos, amigos de la tercera edad, quiero por último decirles que como representante de los ciudadanos, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Hoy nos dejan un gran ejemplo. Y esto sí quiero hacer aquí un paréntesis. Es increíble ver a algunos jóvenes, algunos muchachitos, como que no tienen ese espíritu de querer vivir, como que no le ven sentido a la vida, y sin embargo, ustedes son un gran ejemplo. Yo les voy a pedir un favor. Yo les voy a pedir un favor que nos sigan apoyando en este gobierno municipal. Que hagamos una vez más ese trabajo en equipo entre todos. Y sobre todo, poder replicar ese gran ejemplo que ustedes son y que lo seguirán haciendo. Porque para mí es un gran orgullo el poder decir, estamos en tal grupo de la tercera edad, ahora visitamos a otro grupo, y en las pocas ocasiones también que me ha tocado estar acompañando ahí a mi esposa, por cuestiones de agenda a veces no puedo estar acompañando en todas las giras, pero por supuesto que a un servidor le gustaría muchísimo estar siempre acompañando a todos los grupos de ustedes, a los grupos de la tercera edad, he ido a algunos, a otros no he podido asistir, pero ojalá que antes de que termine la administración podamos estar en todos. Pero cuando voy a esos grupos, realmente es una gran elección en cada uno de ellos, porque veo esa energía, veo esa vitalidad, y sobre todo ese gran ejemplo. A nombre de la Sociedad de Aguascalientes, quiero decirles a ustedes gracias. Gracias por todo lo que han hecho, gracias por todo lo que han aportado, gracias por esos cimientos que han forjado a una sociedad. La verdad que como gobierno principal siempre estaremos reconociendo ese trabajo, ese esfuerzo, porque reconocemos nuestro pasado para poder construir un mejor futuro. ¡Felicidades! ¡Quiero una buena! Aplausos 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 ejercicios que hemos hecho. Ok, muy bien. Hoy, 11 de julio del año 2016, y siendo las 9 horas con 32 minutos, declaro inaugurando los décimos unidos juegos municipales deportivos y culturales de las personas adultas mayores. Enhorabuena, felicidades, y que ganen mejor. Yo quisiera, antes de...